Hola amigos, mi nombre es Karina Fuentes y hoy les voy a mostrar un día de trabajo con mi querido esposo. Aquí empezamos primeramente buscando una viruta, como le dicen también a Cerrín, miren que nos encargó el suegro. Él y el otro muchacho empacaban así y yo lo amarraba y ahí acabamos rapidito. Ya lo empacamos en la camioneta y aquí ya nos íbamos de la Cerrío. Ahí iba la camioneta con los 10 bultos porque solo nos pidieron 10 bultos y ahí vamos, miren. Eso es para hacer un compuesto. Vean, ya llegamos. Y luego hay que agotar todo ese escombro. Y vean la negra, la negra no me escucha y ella apenas escucha ya se viene uno detrás de nosotros. Esta es la finca aquí donde los suegros, miren. Bueno y aquí mi querido esposo ya lo estaba bajando, aquí ya estábamos en la finca donde los suegros y todo. Amigos, disculpen el sonido de fondo, sino que lo que pasa es que está lloviendo y me tocó grabar el audio para el parte. Pero ustedes me entenderán. Vea, casi que no salen de acá. El muchacho es la primera vez que viene, entonces no le daba para salir en reversa. Y aquí como pudieron la voltearon, vea. Mi niño. Oh, mi negra. Vea, la que nos carga a nosotros. Y vean yo. Bueno, amores, y aquí nos tocó bajar a la casa, almorzar, para luego seguir con el trabajito que era recoger las ramas. Ay, vean. Y aquí empezamos recogiendo, nos tocaba bajar a un potrero siempre abajito, muy abajo. Y nos tocaba bajar todo ese poco de basura. Y aquí ya bajábamos, subíamos otra vez. Es este trayecto más o menos donde nos tocaba bajar y subir. Y ahí les voy a estar mostrando más. Ahí estaba yo bajando la basura. Si no quiere, a veces como incómodo para agarrarla, pero ahí vamos. Y ahí venía mi querido esposo con una mucho más grande. Yo bajaba una y él bajaba el doble de lo que yo bajaba, vean. Mire, aquí estaba una vaquita. Ese es el papá del suegro. Estaba ordeñando la vaquita. Miren, y allá abajo tocaba ir a botar la basura. Quedaba siempre retiradito, pero allá tocaba ir a botarla. Miren, allá viene subiendo mi querido. Vean. Moritas. A la matita ahí. Vean. Ahí hay marrano. Vean, aquí hay un marrano. Tenemos que ir arriba. Y volver y bajar allá abajo y a la basura. Y ya, ahí sí acabamos. Pero no vamos ni por la mitad. Y aquí nos toca empacarla así en una tela, como le llaman, para poder salir de eso mucho más rápido, porque si no, no acabábamos. Y si empezábamos a encostarles, tampoco nos daba, porque ya era de muy poquito y no acabábamos. Entonces, en la tela echábamos lo suficiente, amarrábamos y bajábamos una cantidad siempre bastantica y así, obviamente, acabábamos más rápido. La verdad, cuando le salen trabajitos así, a mí me encanta acompañarlo. Me gusta mucho ayudarlo también, porque de eso se trata, amores. De eso se trata también, de también nosotros colaborarle a nuestras parejas, a nuestros esposos, a nuestros novios. Pero siempre, siempre dejar la huella ahí, de que, ah, fue una persona súper bien, una persona que siempre dio todo. Y eso a mí me encanta, siempre pasar con él. También nos reímos mucho. Hubieron muchas caídas que nos pegamos, pero vea. Y aquí seguíamos, seguíamos bajando, echando más basuras, hasta terminarlo todo, pero con paciencia, porque la verdad siempre era bastantico. Vean, aquí ya ordeñaron a la vaquita, ya le sacaron la lechita, está toda gordita, gordita. Y ahí se está alimentando, que es lo que hacen ellos. Vean cómo estoy. No se me ve bien. Pero estoy bien ahogada, porque todavía tengo gripa. Pero vean, aquí ayudándole a mi esposito, que está por allá, por allá, por allá, aquí. Vean, vean todo lo que bajamos. Todo eso, ahora hay eso que echarlo allí, a donde lo está echando, que es como un hueco. En esto solo, miren. Y hoy fundita de trabajo para él, y entonces yo como, no es ninguna empresa ni nada. Si no, si no, si no nos trabaja el papá, yo me animé a ayudarle y quería compartir con ustedes. Queda que nosotros también podemos. Y así se le hace mucho más fácil a él. Así uno le ayuda, así acaba más temprano y nos relajamos más temprano. Y aquí, tratándonos para seguir la lucha. Vean, aquí tomando buena agüita venteada. Bueno, como ya esto era lo último, ya le estaba sacando unos palos que había, para sacar todas las basuritas que había por debajo. Y empacar súper bien, porque ya gracias a Dios, iba a ser el último viajecito. La verdad, amigas, yo estoy súper orgullosa de esa belleza de esposos que me tocó, porque es un hombre súper trabajador, súper berraco. Bueno, amigos, ya este es el último viaje. Escuchen la cuacharaca. Oigan, estamos por acá bien abajo, bien abajo. Pero ya es el último viaje, gracias a Dios, acá vamos. Y miren, amigos, cómo nos quedó. Nos quedó súper limpio, organizamos, dejamos todo súper pulidito, bajo agua masa, todo, todo quedó súper bien. Bueno, amigos, y eso fue todo, vean. Vean cómo terminamos. Todos colorados, todos sudados. Pero ya acabamos. Y eso es lo que hace una pareja, ¿cierto? Ayudarse mutuamente, que es lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal para que hagan parte de esta hermosa familia Karina Fuentes. Los quiero mucho. Chao.